en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacerte una manicura con pegatinas con resultados profesionales no te lo pierdas estas etiquetas las compren aliexpress por menos de un euro y la verdad que estoy sorprendida con la calidad después de haber probado un montón de este tipo también he tenido muchos fracasos a la hora de ponerme las tuve que aprender y estudiar un poquito para poder enseñarte los llaves las etiquetas son muy coloridas muy mononas elegimos cada una en el dedito que lo vamos a poner según el tamaño pero primero vamos a preparar nuestras uñas vamos a limpiarlas de todo resto y también usaremos el alcohol para sacar todo lo que pueda impedir que se pegue bien esa pegatina les quiero presentar esta crema que me estoy poniendo en las uñas y me las está fortaleciendo un montón con el tema del hipotiroidismo me he quedado sin uñas y con la piel muy seca entonces usamos estas herramientas que nos ayudan a sacar las cutículas las pielcitas muertas los restos de esmaltes anteriores y controlamos que no quede la uña lo más limpia posible he probado poniendo esmalte de base y la verdad que ese fue uno de mis fracasos para estas pegatinas necesitamos las uñas bien limpitas quitamos el film protector y elegimos la del dedito gordo y con una pinza nos vamos a ayudar a despegarla así no la ensuciamos y como en este caso yo tengo las uñas muy cortitas porque ya les conté que no me crecen y esto la verdad que me ayuda mucho a protegerlas también el pedacito que nos queda lo vamos a guardar y lo vamos a usar para la otra mano ahora si tienen las uñas más largas úsalo entero ayudo con mis dedos a darle calor y paso el palito de naranjo con suavidad para fijarlo bien sobre la uña la lima me va a ayudar a quitar esos bordecitos que quedaron de más esto hay que hacerlo con cuidado para no llevarnos un pedacito que esté en la uña siempre para abajo y con toquecitos y nos ayudamos con algo para quitar el sobrante la primera uña ya está lista y vamos a arrancar con la segunda dense cuenta que ponen la segunda pero esa va a ir en el dedo del medio porque es un tamaño un poquito mayor vamos a hacer lo mismo la pegamos y muchas de las veces puede ser que a la primera tú des cuenta de que no la has pegado bien así que tienes la oportunidad de levantarla y volverla a posicionar ahora si te ayudas con el palito de naranjo y cortamos el sobrante lo ponemos en el mismo paquetito para que quede protegido y usamos el palito para apretarlo bien sacamos el sobrante y nos vamos al dedo índice siempre midiendo que sea la etiqueta que corresponde a ese dedo siempre vienen de más así que tienes la posibilidad de que como los dedos no son todos iguales puedas elegir otra lo más importante en este caso es la parte de limar porque hay ahí donde tú la puedes romper pero estas pegatinas a diferencia de otras son bastante gruesas la verdad que últimamente se me dio por los colorines los cuadros los puntos porque le quiero dar color a mi vida y hacerla muy divertida lo bueno que tienen estas pegatinas es que tienen una diversidad y una variedad de dibujos de estilos y de colores para todo el mundo y no sólo eso si es lo que a mí me tiembla un poquito el pulso después que salí del cob y imposible pintarme sin dejarme de manchar todos los dedos con esmaltes ni hablar de hacerme algún dibujito algo curioso que me pasó en el hospital cuando me desperté era que las enfermeras me decían qué bonita manicura y yo les decía a muy bajita voz son pegatinas venía otra enfermera y me decía qué linda manicura se la hizo usted y yo como no podía hablar mucho les decía son pegatinas ellas me confirmaron que quedaba lindo así que se los quería mostrar ya terminamos una mano y con la otra parte que sobró le damos la formita redondita y podemos empezar con el otro lado hacemos todo lo mismo el paso que viene ahora me parece importante en el caso de las pegatinas que son gruesas me gusta darles un poquito de calor usando el secador de pelo a bajita potencia pero con calor citó sin quemarte y de esa manera se integran a tu uña puedes ponerle un gel normal o si tienes lámpara puedes usar un top para que de esa manera te dure muchísimo más y la verdad que lo aguanta muy bien el top ponlo también en las puntitas que de esta manera estará más protegido yo amaba las uñas de gel y hace un tiempo me volví muy alérgica pero de esta manera puedo tener uñas divertidas las hago en casa y de esta manera no me quedo con las ganas les gustó espero que les haya encantado y que se animen a probarlo pero no se olviden al terminar pónganse una buena crema de manos froten la por todos los sitios por arriba por abajo y por cada uno de los deditos para que se hidraten y la mano esté bonita también otra cosa que hago estas son una de las tantas cosas que hago es ponerme un aceite de cutícula para cuidarlas y que no se me resequen parecen muchos pasos pero les puedo asegurar que tardé muy poquito en hacerlas y que el resultado es muy bonito hay que cuidarse que mimarse lo necesitamos para sentirnos bien espero que les haya gustado el vídeo de hoy que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que me dejen un like un comentario me compartan tengo ganas de interactuar con ustedes hasta el próximo vídeo nos vemos pronto bye bye